Bueno, oigan, y tenemos un amparo, se promueve un amparo contra la estatua de Poseidón. Voy hablando de estupideces. Alguien tramitó un amparo en contra de la estatua de Poseidón que se puso en el mar de Puerto Progreso, allá en Yucatán. El amparo fue presentado por un indígena hablante maya llamado Carlos Orlando Pérez, mitocayazo, y respaldado por la organización Litigio Estrategico y Estrategico Quindígena, que está en Oaxaca. Uy, esto es lo que es, qué estupidez. La demanda dice que Poseidón pertenece a la mitología griega y es completamente ajeno a la maya, cuya deidad del agua es Shaq. Carlos Pérez dijo que él tiene derecho a que su cultura sea respetada y preservada, honrando a sus propias deidades. Que, pues digo, si ya nos vamos a poner en ese plan, también habrá que quitar el ángel de la independencia, güey. Porque la figura del ángel de la independencia, la victoria alada, está basada también en la deidad Nike, o que nosotros conocen como Nike, que es la diosa de la victoria. Entonces, exacto, la de los tenis, muy bien, nuevo, muy bien. Qué bueno que estás poniendo atención, güey, me da mucho gusto saber que estás poniendo atención. ¡Pff, madre! Pero sí, ya nos ponemos en esa, pues nos vamos a tener que... Y que también el Neptuno, ¿no?, que también tenemos aquí en la Ciudad de México. O sea, tampoco hay que ser... Tampoco hay que ser idiotas, ¿no? También se vale encuadrar esto en un rango de sensatez. Pero bueno, ¿qué quieren que yo les diga? ¡Pero bueno!